bienvenidos una vez más a su programa visión rdn con la conducción de arie lara bajo la producción de josefa díaz hoy con un contenido muy interesante quiero que se suscriban a nuestro canal de youtube visión rdn hoy tenemos un invitado muy especial el cual lo hemos convocado él es analista político internacional es una persona que tiene un canal de youtube muy seguido sobrepasa los 100 mil suscriptores y es una persona que se ha destacado mucho por el análisis del espectro político de haití de lo que ha pasado del magnicidio del terremoto entre otras cosas y temas que vamos a tocar con él y es yo en argentina cómo estás yo hola cómo está muchísimas gracias por la invitación y bueno aquí estamos para ustedes para que me pueden preguntar lo que sea y voy a tratar de contestar de hasta donde sé de la cosa que está pasando en haití y quiero aclarar que yo no estoy viviendo en haití pero tengo buen contacto con toda la persona que está allá así que yo creo que voy a poder contestar y muchas dudas de que pueden tener los suscriptores si yo quiero preguntarte algo hubo un audio de una periodista que en ese audio de la periodista ella decía que los colombianos habían sido engañado y en ese audio se revela supuestamente ese audio se revela que dimitri her que era el jefe de seguridad de joven el móvil y había estado involucrado es real o que informa qué información tú tienes acerca de eso y de que si son culpables o no los colombianos eso no lo puede ser directamente yo siempre lo digo en los vídeos y yo creo que para que pueden determinar si son si fueron engañados o no ese va a ser más adelante cuando avanzan un poco con la investigación porque hay muchas cosas que se están dando vuelta hay muchos audio que están saliendo y uno no puede confiar directamente con tan solo escuchar un audio para decir que si es auténtico o no el audio y pero de lo que sé que me había preguntado sobre el tema si es si dimitri como como era la pregunta no me acuerdo así que si dimitri her el jefe de seguridad el audio lo culpan a él él podría ser el culpable o un sospechoso no es obvio ya 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 eso ya sabía que dimitri era es uno de los primeros que organizó todo o sea que él él sabía eso ahí como puede haber había subido un vídeo en el canal donde mostraron cuando está en la cárcel ya aceptó ya es claro que él está involucrado pero como te digo lo que habla que incluso todos los haitianos la duda que estamos teniendo ahora es que si de verdad los colombianos fueron engañados o no porque es muy es muy raro lo que está pasando por ejemplo ahora la investigación está medio trabajo la investigación está un poco parado porque nosotros no estamos teniendo mucha información acerca de esta investigación y cuando uno está mirando lo que está ocurriendo en dos en dos fases puede ser que fueron engañados también puede ser también que ellos fueron a hacer el acto con su convicción según a una a un reporte a un informe que salió todavía no tenemos acceso a ese informe según el informe mostraron que los colombianos siempre hicieron y dieron sus declaraciones y aceptaron que vinieron en el país que fueron contratados para asesor al presidente pero también a otra persona que están diciendo que están pensando que no fue así y si uno está analizando lo si de verdad el gobierno haitiano la persona que están haciendo las preguntas si ellos tienen su culpabilidad puede ser que lo estén haciendo decir cosas que no no quieren decir o sea que esas son dudas que tenemos no pongo directamente decir que si son culpables o pero algo que si todos los seguidores sabemos que dimitriera tiene mucho que ver es un culpable sin sin duda en el tema que está pasando otra pregunta que son de las dudas tú sabes que este tema este tema ha traído muchas hipótesis hay personas que hablan en canales de youtube hay personas que hablan en la noticia pero todavía esto no tiene como una claridad real yo quiero preguntarte lo siguiente claudio josep claudio josep el el que es canciller en qué posición queda en estos momentos con todo lo que está pasando él ahora no es el ministro él queda como el ministro de los y relaciones exteriores exactamente si queda así en el gobierno ahora mismo él no habla mucho nunca lo vimos hablar no sabemos qué está sucediendo pero es únicamente él que quedó en el gobierno de joven el móvil es el que representa el gobierno y el secretario de del palacio únicamente esos dos personas que quedaron no sé si escuchaste que ayer salió una noticia que el ministro que el primer ministro actual que encontraron que él tenía un contacto muy y muy fuerte con uno de los de los autores intelectual que están buscando ahora es lo que no te sacan en haití no sabemos si de verdad porque hay tantas cosas que están saliendo él salió una fuente confiable la noticia pero no sabemos si de verdad si tiene algo que ver con el asesinato pero luego lo único que tengo es el control joseph ahora mismo no le escuchamos más no habla más y no dice más nada ahora lo que culparon otra vez es el primer ministro actual y ahora con esta culpabilidad del primer ministro que lo están culpando qué qué información tú tienes acerca de eso que no pueda detallar para que para que el público entienda es lo que están culpando dijeron que a uno que se llama felix y va dio este fue el que organizó todo acá en haití o sea que el que buscó las armas el que supuestamente alquilo los autos porque viste que cuando llegaron los colombianos para que para poder moverse tuvieron que moverse en autos y la persona que sí que estaba encargada para alquilar las casas todos los movimientos acá ese feliz barrio fue el que hizo todos esos esos trabajos aquí en haití y encontraron que y tiempo antes que el presidente fue asesinado estaba hablando con ese con el primer ministro que está hablando con ese feliz barrio y también después del asesinato está hablando con él o sea que por eso habla que dijeron que algo tiene que tener porque está hablando con él antes y después y una cosa que hace que la gente empezaron a sospechar mucho del primer ministro actual es porque hace tres semanas aproximadamente en una entrevista que estaba dando en una televisión acá en haití le habían preguntado qué le parece sobre la investigación de la de la culpabilidad de de félix barrio y él había contestado de su punto de vista que él no es culpable porque le parece que él no tiene capacidad para poder hacer un tal crimen y algo que quería rescatar que ese félix barrio que está que ahora es un hombre que están buscando vino del mismo partido político que ese primer ministro actual o sea que eso empieza que se están uniendo la acusación que la hora le están que le hicieron todavía no tenemos certeza que si es verdad mañana seguramente va de reacción sobre el tema pero y según esa declaración que había que había hecho el primer ministro porque sin que sabía decía que de su punto de vista no tiene nada que verle ese hombre y sin embargo fue ese hombre que alquiló todos los autos que hizo todo lo que alquiló casa para los colombianos y el primer ministro dijo que no tiene nada que ver entonces eso hace que sea uno sospechoso ahora y la famosa diamante yo quiero preguntar de si tú tiene información quién es la famosa diamante y qué culpabilidad o si ella está o no está en esto si tiene que ver con eso es madame cop es una es una antigua jueza y que está en el país y recuerdo que no es más cuesta o sea que el presidente lo había y despedido a esa cueza porque el 7 de febrero 2021 ella había participado ya previamente en un intento y asesinato también antes cuando había sucedido ese mucha gente habían dicho que era algo planeado para el gobierno nadie habían creído que era un intento asesinato y esa señora que señora llamando que se llama madame pero el co estaba también ahí en ese por eso el presidente le había y despedido o sea que había había pedido que ella deja el puesto porque si está en la justicia no puede estar también en la política y entonces es por eso que mucha gente creen que sí tiene culpabilidad porque ella fue la que estaba en reunión con muchos colombianos algo también que tenemos que comprobar porque por el primer punto que habíamos hablado habíamos dicho que no sabemos que si lo que nos dicen si es de verdad lo que dicen los colombianos porque nosotros no sabemos cosas pero según lo que dice que los colombianos dicen que si estuvieron en una reunión en la casa de esa cueza varias veces ahí es algo es ahora esta prefuga no le encontraron todavía o sea que y bueno también es algo también que no parece raro los haitianos porque el país es muy chiquitito yo creo que si lo quisieron encontrarlo pudieron encontrar a la señora todavía no le encontraron a la jueza y está en el país y ella había enviado un audio donde decía que la persecución política que él no tiene nada que ver con eso el audio estaba en todo el país pero nunca lo encontraron y la señora sigue estando en el país pero todavía nada o sea que no tenemos ninguna noticia del tema no dijeron nada todavía sobre el caso ahora me gustaría hacer esta pregunta se ha dicho o sea tú sabes que en la red de informaciones falsas como informaciones verdaderas pero entre esta información ha salido a resurgir una hipótesis que marca un sentido y el sentido el siguiente se dice que hubo un supuesto romance entre la primera dama martínez moix y claudio joseph es real eso o son especulaciones falsas eso no lo poco no lo puedo comprobar porque yo también es el mismo en mi canal de youtube había hecho un vídeo sobre el tema también era por una declaración que había hecho que los joseph porque había dicho en un discurso que el soria en la casa de la primera dama y él está explicando que una vez se fue a ver la primera dama y no sabía siempre el presidente después cuando llega el presidente el presidente le decía a mí la que estaba acá y él decía que se iba a ir a hablar con la primera dama pero la verdad que no puedo contestar ni que sí ni que no porque ya sabe cómo somos humanos hay cosas que uno puede confirmarlo hasta que salga a la luz cosa que no puede directamente porque el soria y la de la primera dama sin que esté el presidente esto no significa que había un romance pero también nos vamos a escarrar también que podría ser también o sea que es así no puedo directamente culparlo culpar los que habían un romance puede ser que fueron amistad únicamente pero tenían una buena relación según lo que él contó en uno de los vídeos en un discurso que estaba dando y el médico en manuel sanón que qué papel juega aquí este médico es uno de los de los de los intelectuales de los autores intelectuales fue el que organizó todo él él quería ser el presidente o sea que él no no presidente directamente pero él el que va a tenerlo viste que después distraer de los presidentes siempre a un pez gorro entonces él también él a uno de ellos porque él fue el que junto todos los partidos políticos era la que hacía reunión con todos los políticos haitianos que está metido en el tema porque qué es lo que pasa ahora ahora no sé si se tienen en cuenta que la cosa está parada y porque hay tanta gente tan tanta gente la política haitiana que está metida que está metida en el tema tanta gente que son famosos acá que ya habían puesto de acuerdo con ese mando de sanón por puesto por ejemplo hay muchos senadores que ya habían aceptado para ser primer ministro para hacer para tener los ministerios habían reunido y reunido con él y también incluso pastores también habían reunido con ese hombre que mandó el sanón es decir que él era como un organizador en el tema y por eso ahora él empezó a decir todos los nombres y ahora no quieren sacar que salga toda la luz y ahora están escondiendo el tema pero en el día que decidieron poner a la luz el informe que se hicieron con todas declaraciones y va a haber muchísima gente culpable a cosas que van a encontrar muchísima gente importante en la política y llana que tienen la mano metida o sea que gente también que a lo mejor fueron engañados que aceptaron los puestos y a lo mejor no sabían si eso va a terminar en un manecillo y es lo que pienso yo yo pienso que cuando ese mando es a donde estaban invitando a esa persona nunca capaz que no le había dicho que iban a matar al presidente capaz que le habían dicho que iban a arrestarlo lo que sea y aceptaron entonces cuando aceptaron ya también ahora como el presidente fue asesinado todo están metido todo tiene su propia su culpabilidad y por eso también ahora y nos dimos cuenta que por eso que están escondiendo la verdad ahora a todos los haitianos pero en algún momento va a tener que salir ahora te hago te hago la siguiente pregunta la es jueza que es llamada la diamante es real que más de 20 organizaciones políticas la estaban promoviendo luego de la muerte de luego de la muerte del presidente quería no querían ponerla como presidenta como me dice más de 20 partidos políticos apoyaban a la diamante para ser más más de 20 sí exactamente por eso te digo que hay mucha gente implicada porque ella hizo tanto ella como emmanuel sanón hicieron acuerdos con muchos partidos políticos o sea que esa gente tiene en su mano sabían lo que iba a pasar y este señor ariel henry se dice que el presidente había firmado el decreto de él dos días antes de la muerte para que para que él sea primer ministro es real exactamente lo había firmado para que sea el primer ministro y faltaba únicamente que lo que lo presentaron como el primer ministro por eso también también algo también que hace que parece sospechoso porque como ya estaba firmado ya había salido en la noticia que va a ser el primer ministro y justo pasó eso y bueno pero es verdad hay otra hay otra pregunta que yo te quiero hacer la primera dama en estos momentos tiene popularidad para ella ser candidata presidencial en haití yo creo que sí tiene mucha popularidad por lo que pasó porque qué es lo que pasa y el presidente joven el mois era un presidente que antes era muy amado por el pueblo haitiano por eso lo votaron pero después la oposición hizo que el pueblo lo odiaban al presidente pero después que pasa toda esa cosa toda esa cosa la gente se dieron cuenta que fueron manipulado por la oposición para poder odiar a un presidente que todo lo que decían de él no era verdad mucho de ello entonces por eso habla mucha gente como si y se arrepintieron porque habiendo dejado al presidente ahora eso hizo que la primera dama tiene mucha popular en el país ella es muy popular acá yo estoy casi seguro si ella se postura para hacer el presidente tiene mucha posibilidad de que gane la elección pero acá en haití la elección de todo un tema hay mucha corrupción puede ser que la gente lo voten si llegan a hacer una elección pero de que le den de que le dejen ganar es otra cosa o sea que puede ser que la gente lo voten pero aparecen con otro con otras personas que dijeron que es lo que gana la elección lo que pasó con materia en 2015 porque matel y no fue el que ganó la elección de verdad ese ya todos sabemos lo que hay en la elección y la otra persona pero lo habían dado a él porque muchas veces hacen eso así acá en corrupción se dice se dice también yo y te pregunto para que me confirme que supuestamente supuestamente en la casa del presidente habían 45 millones de dólares eso no es eso todavía no lo puedo confirmar pero según lo que dice y la gente que está haciendo la investigación fueron 45 mil dólares no no fueron 45 mil no millones ok eso es lo que dice la policía y porque no creo que de mi punto de vista no creo que podría haber tanto dinero en la casa del presidente y y los colombianos si estaban con todo ese dinero en la calle escuchamos que nadie encontraba nada de dinero me parece medio raro ese punto no sé no creo que sea la verdad bueno queda también que confirmar hasta que tengo que esperar pero lo que dice lo que habían dicho en en los pocos informes que habían dado habían dicho que encontraron 45 mil dólares y ciento 17 mil y gut hay ya hay otra pregunta que quiero hacer de en uno de los relatos que hacía la primera dama e incluso salió en new york times se decía que ella había visto que los que los que habían matado el presidente andaban buscando en en cajas información habría alguna información valiosa y no no sabemos que están buscando pero si la primera dama dijo eso que están buscando papeles que están buscando unos papeles que tiene el presidente y de eso no tengo ninguna información no sé qué será que están buscando y pero lo que dijo ella todavía no tengo ninguna información sobre ese asunto y quien ahora mismo tiene el liderato político en haití que se pueda ver que pueda que tenga la fuerza ahora mismo luego de la pérdida del presidente en nadie el palacio está libre ahora es lo que te digo la oposición en la muy fuerte ante él quería dejar al presidente para poder tomar el poder pero el presidente ya tiene casi dos meses muerto y no hay nadie que pueda agarrar y legitimidad o sea que no habían hecho elección y como si no hay nadie libre todo acá solamente está en arriar en louis en lo que ahora confía con la internacional que la ingresa la confía en él es el que está gobernando ahora pero no sé qué va a pasar ahora como ya salió esta noticia no sé qué va a pasar pero después de él es incluso yo sé si por ejemplo decidieron echarlo a la cruz y después no hay ninguno que tiene legitimidad acá es real que se mencionan tres pastores en ese problema si ese sí es seguro y es y ellos si tienen su mano ahí porque ante esos pastores ya estaban en manifestaciones eran muy era muy popular en el tema ese siempre se metían en ese en esas cosas y había uno del pastor que había dado una entrevista y en la entrevista que estaba dando se veía que si tiene algo que ver porque viste que cuando cuando una persona está hablando sin saber está saliendo alguna de la verdad porque cuando estaba haciendo esa entrevista estaba diciendo mucha verdad admitió que si había encontrado con el el pastor que mandó el salón varias veces pero lo que dijo como excusa que él no sabía y si iba a matar al presidente él dijo que el pastor le haya dicho que van a tomar el poder van a tener van a ir al presidente pero dijo que nunca le preguntaba como el a obvio si va a tomar el poder tiene que ser con la fuerza si el emanuel sano no era nadie en el país entonces eso no hace ver que si los pastores sabían exactamente lo iba a pasar porque si le decía que iba a tomar el poder entonces iba a tener que matar al presidente para tomar el poder si el presidente estaba gobernando se dice también que ese caso lo iba a llevar algunos algunos fiscales e incluso un último fiscal que renunció porque en día pasado había muerto un una persona vinculada a la justicia y un diputado decía que era sospechoso como él había muerto pero otra persona había dicho que él murió por una mala plata en una mala práctica médica en un hospital de haití esto esto asunto al al juez que renunció bueno como te digo que a un sistema que trabaja acá en haití un sistema ese mismo sistema que mata al presidente es muy fuerte tiene gente en todo lado es muy raro que justo el secretario el grecio ese que que murió el que trabajaba con el juez que había aceptado el caso porque habían ofrecido el caso a a todos los jueces que lo ofrecieron no quisieron aceptar todo dijeron que no porque qué es lo que pasa los jueces también acá son comprados muchos de ellos ellos ya hicieron mucho favores que no tienen que hacer a esos mismos asesinos intelectual entonces si ellos agarran el caso van a tener que juzgar a sus jefes y si jugan a su jefe y no no quieren no quieren jugar a favor de ellos ellos le pueden empezar a denunciar el favor que habían hecho ante a ellos no sé si me entienden entonces eso hace que no quieren ninguno y por fin uno había aceptado y dos tres días después fue muerto así su asistente o sea que la gente dice que cómo puede ser que justo eligieron a ese juez y moli y fue asesinado su asistente y lo peor acusaron que fue el juez que le asesinó y eso queda medio raro hasta ahora pero hasta ahora no hay nadie sobre el caso nadie quiere aceptarlo y el caso está en el aire y ningún juez en el país quiere aceptarlo por eso te digo que hay tanta gente implicado en el tema capaz que tenía va a tener que arrestar a todos los políticos acá si van a tener que avanzar en el caso capaz que por eso está trabajando yo te quiero yo te quiero preguntar también algo y es referente referente a ese caso entonces de todas estas personas que se mencionan cuál es allá la que es más señalada o sindicada como como el verdadero autor porque se ha mencionado a la diamante se ha mencionado a félix baido hoy que se llama sea no sólo a esa persona son son cómplices no mano ninguno de ellos tienen capacidad de pagar un de pagar ese asesinato lo que es señalado que es que es obvio que todos sabemos que fueron los intelectuales los autores intelectuales en el sector privado porque son únicamente ellos que pudieron financiar semejante acto porque que lo que pasa el presidente moís había cortado unos cortó unos contratos muy fuertes contrato en el petróleo contrato en la electricidad que son mucho mucho dinero por ejemplo el electricidad que cortó el presidente el tipo que tenía ese contrato estaba y tenía un contrato de 20 mil 20 millones de dólares por mes todos los meses cobrado para la electricidad y lo de combustible son son contratos muy fuertes entonces eso viene de ahí de la del sector privado el privado y toda esa gente que están hablando ahora son gente que están trabajando para esa gente o sea que ellos no son lo que que pagaron ese traje ya no son lo que son los autores intelectuales son gente que ayudaron a que eso pasa y esa y esa persona entonces quería él te pregunto esto es verdad el toque que una teoría que anda es verdad que querían poner al presidente no al presidente lo quería secuestrar y esto salió de control y tuvieron que matarlo en reales eso no 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 sé en un principio en un principio si había ese ese rumor pero después cuando abre la primera dama y según su declaración parece que no porque ella dijo que entraron y le empezaron a disparar o sea que ahí ya salió esa teoría y tú crees con todo esto que ha pasado si no aparece un culpable tú crees que el pueblo haitiano se tira en la calle para mí si van a tirar ya iban a tirar ya en la calle porque ya nada pero lo que sí te puedo asegurar si no avanzan con el caso no encuentran los culpables de haitianos ya pierde confianza en todo lo político acá o sea que no sé si se va si se van a levantar para hacer una revolución lo que mucha gente están queriendo están pensando que se debería hacer pero el pueblo haitiano perdió confianza en los políticos acá en lo tradicional lo que siempre son diputados yo creo que ahora la gente van a votar a cualquier persona que no estaba en el sistema una vez que una persona ya estaba acá al menos que hagan a menos que hagan truco a menos que roban no creo que la gente lo van a votar ese sí lo tengo seguro hay otra pregunta que te quiero hacer se ha confirmado que supuestamente se ha perdido información de la investigación a raíz del terremoto es real no no escucho nada de eso no hay ninguna noticia de eso acá en haití no escucho nada en absoluto porque yo sé que siempre estoy siguiendo los datos pero nada pero cualquier cosa puede pasar como te digo incluso las personas que están investigando yo pienso que pueden estar involucrados también si ellos están involucrados pueden aprovechar el terremoto también para hacer desaparecer alguna pista no se sabe pero todavía no hay ninguna noticia sobre eso acá en haití y los colombianos estarían en peligro y yo creo que sí que sean culpables o no estarían en peligro acá en haití porque quiero y si si son culpables y en haití suele pasar eso porque ellos son la clave de la investigación también si son culpables o no entonces para que no sigan hablando para que no digan a quién fueron que le enviaron lo que van a hacer es tratar de asesinarlos o sea que para mí que sí porque suele pasar acá había hecho un vídeo en el canal también donde hablaba del tema también que suele pasar que hay personas que están en la cárcel que saben muchas informaciones y de un día para el otro escucha que a un escape en la cárcel y dejan salir y ya hay gente esperándole para dispararlo eso pasó hace poco tiempo en haití con un jefe de un maldito que la que él sabía a nombre de mucha gente que estaba trabajando con él con secuestro y habían arrestado y un día para al otro escuchamos que a un escape en la cárcel y lo dispararon y todos sabíamos que era por eso entonces por eso que de mi punto de vista que si tienen peligro de que lo asesinen para que no digan para que no siga la investigación y desde tu punto de vista ya en esta pregunta final yo pero agradezco la oportunidad que tú me has dado para hacer esta interesante entrevista con john en argentina uno de los canales de youtube más seguido cuenta con más de 100 mil suscriptores yo vi un vídeo tuyo que trascendió mucho que rondó el millón de visitas y te felicitamos por eso que tú estás haciendo yo quiero preguntarte algo ya está pronto al final el jefe de la policía león charles desde tu punto de vista como analista como tú lo ves tú crees que le está llevando las investigaciones que deben de ser o como tú lo ves y termina es medio raro también lo veo medio raro y porque si tiene algo que ver él está con todas las cosas en la mano pero una cosa que siempre digo si el jefe de la policía o claude joseph o el gobierno haitiano está implicado en ese asesinato también eeuu también están sabe por qué te digo eso porque fueron ellos que llamaron al fbi para venir en la investigación si ellos sabían que tienen culpabilidad que están metidos en el caso no van a llamar al fbi al menos que llaman al fbi para demostrar que no porque ya saben que el fbi también va bien a defender a los yankees pero por el hecho que ellos porque fue idea del del antiguo ministro y el jefe de la policía para llamar al fbi para dar la ayuda al caso porque si ellos llamaron al fbi y tan metido porque el fbi es una de las más grandes y en ese tema para investigar o sea que van a llegar a algo si así no creo que iban a llamar al fbi si tiene algo que ver eso que hay que ver eso queda aquí es velar para ver que sale si yo si yo te damos las gracias de verdad por la oportunidad sabe que cuentan con amigos aquí en este canal y te deseamos la mejor de la suerte y yo invito a todos los seguidores de visión rdl a suscribirse al canal de joven argentina bueno muchísimas gracias por la oportunidad estamos en contacto para cualquier cualquier oportunidad para cualquier momento que quieras en alguna entrevista cualquier pregunta estoy para ustedes si cada vez que que pase un tema trascendental en haití te vamos a convocar bueno ya que vemos que eres una persona que tiene mucho peso y gracias yo de verdad por la oportunidad bueno muchísimas gracias a ustedes un gusto si mi gente hemos tenido a jon en argentina un analista político haitiano radicado en argentina pero que él posee toda la información referente al tema que está pasando con haití el tema del magnicidio luego lo convocaremos para otra entrega yo le digo como siempre suscríbase a nuestro canal de youtube visión rdl activa la campanita y como siempre le digo hasta la próxima